y ahí vemos una maquia que ya está cambiando para encinar todos son encinas de unos 2-3 metros y los pinos ya se han caído bueno mira es que de hecho donde estábamos tú y yo ahí hay un pino muerto que lleva un montón de rato y este ejemplar ya va a caer y toda esta zona va a ser una manchita de encinas